Hacemos Otro clásico Dedicado para las damas Admiradoras de Una excelentísima cantante Nacional Valeria Lynch La extraña dama La extraña dama Un montón de sueños Que soñando están Desde tu Partida Me equivoqué No supe ver Mi juventud Murió recién nacida El vacío poco a poco Me convirtió en hija de la vida Atormentada por amor Mujer en dolor Pudo más la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta soledad Se puede ver Soy esa extraña dama Esa extraña dama Esa extraña dama Esa extraña dama Y mi corazón Esa extraña dama Esa extraña dama Sin descansar hasta encontrar la herencia que dejaste en mi camino La esperanza fue mi guía Los años acordaron mi agonía Atormentada por amor Mujer, dolor, todo más la fe Y mi corazón cerró su herida Despierta, soledad, envuélveme Soy esa extraña dama Que está dispuesta a vencer Despierta, soledad, envuélveme Soy esa extraña dama Que está dispuesta a vencer Amén 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 Amén